Belén, 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 Belén ¿Por qué tienes tú los ojos así? Despabilado Belén Belén, Belén, Belén Sí, parece que te han gichado Cají, guau, guau Belén Noche negra, mandita, luz y hueva Viní, que va a venir Viní, que derroba a la negra que tiene Jorundita y no quiere dormir Por favor, duerme Belén, Belén Duérmete que tú estáis, está cansada y se va Tú estáis, estáis, está cansada y se va Si tú no dormes Belén Belén, Belén, Belén Belén, duérmete Por favor, Belén Sí, te da un sujito Belén, que te duermen Belén, de mí te da un sujito Olé